Sin embargo, en medio de estas tragedias también hay aquellas historias que son destellos de esperanza, como por ejemplo Chloe Adams, una adolescente de 17 años que logró ponerse a salvo, colocando a su perro en una caja plástica y nadando con él al techo de esa casa. Pasaron horas para que pudieran rescatarla. Su padre compartió esta foto en Facebook llamándola una heroína. Dijo que aunque lo perdieron todo, le quedó lo más importante, haciendo referencia a su hija Chloe. Esta noche el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que la infraestructura caída y los escombros están dificultando los rescates de gente que, como Chloe Adams, esperan durante horas para ser trasladados a un lugar seguro. Hasta el momento hay 25 muertos, entre ellos al menos seis niños, incluyendo los hermanitos que le presentamos, los niños Noble. Pero aún hay decenas de desaparecidos por las fuertes corrientes de las inundaciones repentinas que sorprendieron a estos condados al este de Kentucky. La amenaza de más lluvia sigue latente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!